Muy pocas personas conocen anatomía del silencio. Un espacio discurre entre la ley del ladrillo. Los andamios que apuntarán al cubo perverso de perderse en los rocíos del campo y en no momento de saltar sobre la última pesadilla. Detrobarse con el hueso que nos dejó el sudor frío, con sabor a eco tibio de no decir, de callarnos, y compartir la alucinación de ser parte de la cauría que persigue al viento, que espera al sol en el lombo de la montaña, que lama y se cura de lo que la noche sin luna le hizo. Solo oye el silencio, abre sus alas, juguetea, te besa los caminos, toma las lágrimas, abre de un tajo, mete la mano y vomita en las entrañas. Y cuando parece que se olvida, no dice nada, y se traga las palabras y se atraganta de mí. Obituario de Fuego de Sal Aún tengo parte de tu sal en toda mi lengua, ¿sabes que a mí incendio el puerto donde llegas como pirata con luna llena? Tal vez el mar de mi deseo no es lo suficientemente grande para colmar el silencio de tus acantilados. ¿Qué nombre pondría a la playa de tu cuerpo donde una vez reposaron las rodas de mi tormenta? ¿De qué harina estás hecha? ¿Cuánta flor de la sal llevas en la boca? ¿Por qué las labiotas vuelan en tus ojos? ¿Para qué la brisa se cobija en tu pelo? ¿Cómo haces para que los peces corran por tus penas? No, no me lo digas, ahora sé que eres un océano de sal dentro de la marea de mi vida. Y para terminar, Auditorio del silencio Cuando el silencio muere, la palabra resucita. Y ahí, deshabitado de palabras, con una sonrisa llorona y un silencio al cantado de sensaciones, yo, atado a la soledad, me digo el auditorio de su silencio, esa palabra que renace en tu garganta y golpea mi poema. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!